Y volver contigo, eso jamás, jamás ¿Qué te creíste tú? Que iba a durar llorando cien años por ti ¿Qué te pensaste tú? Que mi corazón no iba a matar la decepción Que te hizo convencer que después de ti no me volvería a enamorar Si fijo pensaste que no iba a superarte, te equivocaste ¿Por qué ni así vengas llorando? Vuelvo contigo, no vuelvo contigo Si las heridas y el daño causaron fueron los argumentos de mi olvido ¿Por qué ni así vengas llorando? Vuelvo contigo, no vuelvo contigo Si hoy tu dolor es que me estés amando, ramento decirte que lo siento contigo Si conmigo hiciste lo que quisiste y como quisiste Volver contigo es volver a sufrir, no le veo el chiste ¿Por qué ni así vengas llorando? Vuelvo contigo, no vuelvo contigo Si las heridas y el daño causaron fueron los argumentos de mi olvido Y con todo mi corazón para Wilber Mora ¡Oye hermanito! Y esta melodía le canta a mi compadre Leonardo López ¡Chicho! ¡Chicho! ¡Como te hago yo! ¡Oye Catalina González! ¡Mi vida! Solán y Martínez y Huila y Manrinfón, como los fiel Porque ni así vengas llorando, vuelvo contigo, no vuelvo contigo Si las heridas y el daño causaron, fueron los argumentos de mi olvido Porque ni así vengas llorando, vuelvo contigo, no vuelvo contigo Si hoy tu dolor es que me estés amando, lamento decirte que lo siento contigo Si conmigo hiciste lo que quisiste y cuando quisiste Volver contigo es volver a sufrir, no le veo el chiste Porque ni así vengas llorando, vuelvo contigo, no vuelvo contigo Si las heridas y el daño causaron, fueron los argumentos de mi olvido Y los inolvidables son Iván Angulo y Armando Peñalosa Gracias, muchas gracias de veras